Hace 30 años se nos ocurrió, más bien se le ocurrió a uno de mis hermanos, hacer un producto que no se hacía en la Argentina y que era lo que dio base a toda la línea de isolante de tubos y láminas para aislación. Las primeras épocas fueron bastante duras porque no había un mercado de esto, había que desarrollarlo y había que convencer a la gente. Una de las primeras cosas que nos pasó, salimos entusiasmados con la lámina aluminizada de nuestra línea y fuimos a los negocios que mueven este tipo de productos, corralones, chaperos, etc. y decían, qué lindo producto, bueno, cuando me lo pidan, les compro. Y bueno, tuvimos que crear ese cuando me lo pidan. Y eso fue lo más innovador de nuestra gestión. Toda la operación comercial de desarrollo de la demanda de todos estos productos que son altamente beneficiosos para una construcción, ya sea individual, vivienda o para galpones. El camino que elegimos fue el de contactar en primer término a aquellos que colocan colocadores techistas que se dedican por profesión a armar un techo y por lo tanto ponerle las opciones que puedan tener de aislación o no ponerle ninguna, que es la mayoría de los techos, cuando arrancamos la mayoría de los techos no tenían ningún tipo de aislación, sobre todo techos de chapa y techos de teja. Y así que lo que hicimos fue de a poco contactarnos a través de clientes comerciales con esos colocadores, con ese grupo de, en algunos casos eran constructores, en otros casos eran también profesionales, arquitectos o ingenieros de obras. Hacíamos concursos entre los colocadores, premios para los colocadores, líneas de rodilleras porque andan en el techo apoyándose las rodillas en el techo para seguir trabajando y eso lo hicimos de este mismo material isolante, que también es muy bueno para el roce y el golpe. Y bueno, así se fueron ampliando también las formas de, los lugares de uso, más allá de las propias aislaciones que es el grueso, para respaldo de piletitas de tipo pelopincho y el famoso flota-flota, que fuimos los primeros que lo hicimos acá en el país, que fue también una pegada de producto, pero lo más importante de lo nuestro fue siempre el mercado de la construcción. Y de a poco fuimos creciendo, estos 30 años fueron de crecimientos esporádicos porque según las circunstancias macroeconómicas había momentos de comprar un gran terreno y otro no, después hubo situaciones de no poder construir y después sí pudimos construir y así fuimos llegando a la situación actual, que es inmejorable, desarrollamos un mercado que no existía y estamos ahora ya en una estapa de ver la sustentabilidad económica y ambiental de la empresa. El espuma de polietileno es muy útil para la aislación térmica y eso nos conduce a una situación donde ya la energía es cara y además mucho más contaminante, con lo cual el ahorro de energía, que significa aislar una casa, un techo, significa no solamente una diferencia económica, sino una diferencia ambiental. Y bueno, lo más importante es la gente, los colaboradores que durante estos 30 años, algunos arrancaron desde el primer día y otros se fueron incorporando a lo largo de estos años, que le dieron valor a esta empresa porque esto es lo que lo mueve, que las inquietudes y el apoyo y el entusiasmo que tienen para trabajar en Isolan es notable. A ellos les debemos todo el progreso, digamos, de la empresa y así va a seguir. La empresa hoy yo la veo fantástica, un grado de maduración tanto técnica como humana. Y está preparada para cruzar por estas épocas complicadas y para seguir adelante y pasar a crecer. Tenemos grandes proyectos para cuando se estabilice un poquito más la economía y presentarlos y seguir creciendo, que ese es nuestro innovando sobre todo, porque nunca copiamos nada, siempre fuimos los que trajimos cosas o creamos cosas directamente de tecnología argentina. Esto no fue, no se hizo en otros países. En otros países usan distintos otros aislantes y algunos, digamos, que no responden en realidad, no tienen las mismas cualidades que lo que hacemos nosotros.